No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal. Bienvenido. Muchas gracias a este medio de comunicación que nos presta una gran ayuda para información al pueblo, que es lo muy importante en este momento de las vacunas, porque la comunicación importa mucho para informarle a la población y que esté bien enterada. Según entendemos oficialmente, mayores de 65 años pueden venir a inscribirse, dejar su teléfono y todo lo que ustedes saben, para llamarlo por teléfono en el momento que le toca su vacuna. Doctor, ya tenemos información de que con lo que se había pedido de personas de 70 años, pues se han estado logrando realizar esta vacunación. ¿Ha asistido a las personas? Claro que sí. Hemos tenido regular afluencia de personas, están respondiendo al llamado y siempre está abierto aquí para los de 70 años que se hubieran quedado, porque, como les repito, ahora abarca desde 65 en adelante. Doctor, hay varias personas que todavía dudan de esta vacuna, de que si es buena o que si no, no, que es lo que le están dando. ¿Qué tan necesaria la vacuna, doctor, para las personas? Bueno, quiero decirles que tenemos tres defensas nosotros, tres elementos para hacerle frente a este enemigo invisible. Y esos tres grupos es, primero, el distanciamiento social, la mascarilla, pero si fallaran esos dos, va a haber quien nos defienda dentro de nuestro cuerpo. Y son los anticuerpos y eso lo produce la vacuna que se les va a poner. O sea que ustedes van a estar más protegidos con la vacuna para que no les ataque la enfermedad. Así, así de fácil. Y los invito, pues, a que vengan aquí y aquí tienen las puertas abiertas para solucionarse el problema del coronavirus. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos. Solo por KTV, tu gente, tu canal. Tu canal.